Bien, sigamos. Entonces nos vamos a la composición de Flor y van a tener, esta composición con esta precomposición tienen el mismo nombre. Yo sugiero pues cambiar el nombre y colocar aquí a este Master. Bien, tenemos una nueva carpeta, pre, llamamos, le vamos a llamar composiciones, y aquí va a estar el Master y la flor. Perfecto. Estas flores deberían estar en vectores. Vale. Bien, vamos a colocar todos a capas 3D. Vamos a cambiar de color a cada uno de estos tallos. Bien. Bien, para esto necesito seleccionar el tallos número 1, el layer, le ponemos corrección de color, cambio de color, de negro a blanco podría ser, o el colores que ustedes quieran. Vale, no hay ningún problema, que no sea algo realista, que apliquen pues teorías de colores, cromática, vale. Y que sea pues tono, luminosidad y saturación. Ahí está. Esto lo copiamos, control C, tallo número 2, control V, tallo número 3, control V, igual 4, 5. Vamos a hacer lo mismo con la flor. Vamos a ingresar dentro de la flor. Bien, simulación de escritura. No vamos a utilizar aquí, lo que vamos a utilizar es cambio de color. Así que seleccionamos pétalo número 1, corrección de color, cambio de color, de negro al color que ustedes deseen. Bien. Cambiar tono, luminosidad y saturación. Control C, control C, y vamos a ver si funciona, seleccionando todos, y pegando, si funciona. Perfecto, pétalo central, vamos a cambiar este sí a otro. Bien, voy a colocar yo un verdecito, a ver. Ahí está, perfecto. Bien, vamos a cambiar el color, he elegido pues un verde. Bien. Bien, ahora queremos colocar una degradación. Gradación de degradado. Vamos a colocar lo que sea radial. Bien, que este sea el centro. Bien, le he dado un poco de textura. Bien, intercambiamos los colores. Para que me dé esa sombra que quiero. Vale. Control C. Y voy a aplicar en el look. También, también, en el pétalo superior. Pero esto ya no sería pendiente radial, sino pendiente lineal. Ahí está. Control C. Me voy a ir de abajo, como tiene casi la misma forma. Solo hay que cambiar este detalle. Me voy al 2. Bien, aquí está el blanco. Que debería estar más o menos en el centro. Y aquí está el negro. Control C. Control V. Funciona igual todo. Centro. Y el medio que debería estar acá. Pétalo 4. Control V. Igual, está en el centro. Y la parte oscura. Ahí. Este ya lo tiene. 6. 6. Perfecto. Debe estar aquí. Y la sombra. Arriba. 7. La luz arriba. Y la sombra abajo. 8. La luz arriba. Perfecto. Y la sombra. Aquí abajo. Seleccionamos todo. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Perfecto. Sí funciona. Y podríamos inclusive hacer un controlador que esta rotación se conecte con un objeto null. Y al mover el objeto null, pues este va a rotar. Bueno, vamos a dejarlo a cero. Salimos a master. Y en flor le podríamos dar corrección de color, tono y saturación. Y acá podríamos variar con todos los colores. Porque hemos dicho que tendríamos que animar el color. Le doy un poquito más de saturación. Y observen que podríamos tener. Bien. Cero. Cero. Bien. Bien, jóvenes. Hasta ahí ha terminado todo lo que es la composición de la flor. ¿Vale? Nos faltan algunos elementos. Bien. Como por ejemplo. Un nuevo sólido. Pero creado a partir de una forma. Recuerden que no debe tener seleccionado ningún layer. Para que éste se cree como capa. Bien. Hacemos aparecer los márgenes seguros. Para dibujarlo en el centro. Vamos a darle más. Transformaciones. Restauramos. Todo está perfecto. Bien. A este objeto le voy a dar. Ese bordecito que siempre. Le damos. Me voy más. Me inclino más por un azul. Usted es el que gusten. No pasa nada. También convertimos a capa 3D y cambiamos el nombre a suelo o piso. Como ustedes quieran. Posición. Y lo llevamos hacia abajo. Posición. Rotación en X. bien, esta es la segunda parte así que vamos a guardar como versión 0.2